Cuando quiero olvidar recuerdos tristes La musa ideal es mi guitarra La compañera leal testigo de cuantas andanzas De gratas añoranzas y rara sensación Oh dulce vocación de tiempos y dos Pensamos que el ayer muy lindo ha sido Olvidando tal vez que aquellos años que añoramos Nos traen a la mente un poco de canto Es mi amada guitarra la única mensajera La dulce compañera en el dolor Ahora que estoy tan sola la cuido cual avaro Hoy que no tengo amparo ni un amor Cuando el dolor de la nostalgia me desgarra Su voz sonora alivia mi penar Mucho te quiero vida, cuanto te quiero cielo Porque eres el consuelo en mi vivir Te llevaré por siempre por mi camino errante Eres vivificante en mi existir Más cuando al fin de la jornada me reclame De tu madera en mil pedazos llevaré Quien dijo que se va la lima del ayer Si siempre en rima besa de los reyes la ciudad Y en noche jaranera de criolla algarabía También hay poesía con luces de neón Anda limeña di, si no eres la mujer Que antes iba a incaleza aunque hoy en autovid Todo es almantañera que aún flota en los altares Las suelas y solares, la santa tradición Así me gusta verte limeña mía en tu florido balcón Bendita sea mi suerte tu celosía, que evocadora visión A tejerte esta rima tu gracia me incita Porque eres de la lima, de palma y mi quinta Mi encanto si te asomas y me sonríes Hasta se alegra el jardín Muy prodigo en aromas y de colores un sinfín Con ñorvos chalelíes que adornan tu figura Me roban la lisura de ese tumoín Así me gusta verte limeña mía en tu florido balcón Bendita sea mi suerte tu celosía, que evocadora visión A tejerte esta rima tu gracia me incita Porque eres de la lima, de palma y mi quinta Mi encanto si te asomas y me sonríes Hasta se alegra el jardín Muy prodigo en aromas y de colores un sinfín Con ñorvos chalelíes que adornan tu figura Me roban la lisura de ese tumoín Con ñorvos chalelíes que adornan tu figura Me roban la lisura de ese tumoín Con ñorvos chalelíes que adornan tu figura Me roban la lisura de ese tumoín